Se levanta en mi mente una guerra muy demente Sin permiso, sin advertencia, resistencia Mi espada no está ausente, mi ejército es más fuerte Tengo al frente el que me defiende, no te acerques Cuidado, cuidadito conmigo, sé Cuidado, mi alma tiene cuchillo, cuidado Más cortante que doble filo, yeah Más cortante que doble filo Cuidado, cuidadito conmigo Cuidado, mi alma tiene cuchillo Cuidado, más cortante que doble filo, yeah Más cortante que doble filo Tranqui, tranquilito, tú eres atrevido Te creíste que conmigo podía jugar Pero en mí tus balas no empieces a gastar Vienes a la ofensiva ahora a disparar Te lo dijo Dios y ahora te lo digo yo El alma puede formar, pero no prosperará Si el final de esta historia, para mí hay victoria Yo voy gloria y tú eres atrevido, yo voy gloria y tú eres atrevido Así es que Más cortante que doble filo, yo voy gloria y tú eres atrevido Y tú eres atrevido, yo voy gloria y tú eres atrevido Y tú eres atrevido, yo voy gloria y tú eres atrevido Y tú eres atrevido, yo voy gloria y tú eres atrevido Y tú eres atrevido, yo voy gloria y tú eres atrevido